Buenos días, Ministro del Interior, Presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y antiguo alumno de esta facultad, muy antiguo, autoridades, colegas, alumnas y alumnos, bienvenidos a la tercera edición de la jornada Contar el Terror. Si la universidad tiene un objetivo es quizá que los alumnos no salgan de sus aulas igual que entraron. Los profesores nos empeñamos en abriros al mundo y también en abriros mundos, mundos que a veces intuimos que os resultan desconocidos y con suerte haceros partícipes. El fenómeno terrorista, con especial atención a las víctimas, es lamentablemente uno de esos mundos casi siempre por descubrir y al que conviene mirar de frente. Ese es el tercer año que la Facultad de Comunicación acoge esa jornada que se puede realizar gracias al apoyo de la Fundación Víctimas del Terrorismo, del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo y del Gobierno de Navarra. Y a todas esas instituciones le damos las gracias por esa colaboración. De nuevo, hoy y mañana pasarán por ese aula y también por el auditorio del Museo Universidad de Navarra escritores, historiadores, periodistas, creadores de ficción en forma de series, de películas, de podcast que han abordado el fenómeno del terrorismo. Gracias desde ya a todos. En esta edición ponemos el foco en algunas historias que cuando ocurrieron quedaron al margen de los grandes titulares pero que sin embargo reflejan los efectos de la violencia sobre quienes la sufrieron y también sobre quienes la ejercieron. Una de las oportunidades que nos brinda esa jornada es la posibilidad de proyectar la película A la Infiltrada, dirigida magistralmente por Arantxa Echeverría, en un pase especial para los alumnos. No se desveló demasiado si os cuento que al principio de esa película se recrea de manera bastante explícita un asesinato de ETA. Ocurrió en una calle del casco viejo de San Sebastián y la víctima fue un hombre joven de 36 años que estaba casado y que tenía un bebé de 11 meses. Ese hombre además de muchas cosas fue alumno de esa facultad. Se llamaba Gregorio Ordóñez Fenoyar. Aunque estudió periodismo tuvo claro muy pronto que la mejor manera que él tenía de servir a la sociedad, a una sociedad tan compleja como la Donostiarra de principios de los años 80, era hacer política y la hizo a pesar de que ello significara convivir con la amenaza de la muerte y como la infiltrada sin una promesa clara de victoria. Pero para Gregorio Ordóñez había algo que estaba por encima de eso, de cualquier argumento disuasorio. El convencimiento de que no había acto mayor de libertad que comprometerse con aquello en lo que uno cree. Y eso en el fondo también tiene mucho que ver con lo que tratamos de enseñar en las aulas de esta facultad. Los creadores que van a participar en esa jornada se han enfrentado al reto de contar el terrorismo. Quizá alguno de los alumnos que estáis aquí dentro de no demasiado tiempo os enfrentéis a ese mismo reto. Y no será una tarea sencilla. Hay escenarios complejos que trascienden el momento del atentado o las siglas de los responsables de esa violencia. Y ante la duda razonable queremos transmitiros que existen asideros. Uno de ellos lo reflejó en su trabajo otro antiguo alumno de esa facultad, David Beriain, que fue asesinado en Burkina Faso y que es hoy una de las últimas víctimas españolas del terrorismo. David recorrió parajes inaccesibles y asumió riesgos que se revelaron reales porque lo movía a su afán de comprender. Quería saber cómo funcionaba la cabeza de alguien que era capaz de matar a otra persona. Se sentó con los verdugos sin que ello supusiera restarles un resquicio de responsabilidad. Quería comprender y quería, intuimos, contar la verdad, buscarla. Y buscarla porque simplemente esa verdad, en palabras de Hannah Arendt, es aquello que no puede cambiarse. Como las víctimas, como las vidas arrebatadas, aquellas que aunque las organizaciones terroristas que acabaron con ellas hayan dejado de existir o incluso aunque sus asesinos se hayan arrepentido, nunca podrán volver. Y una última cosa. Todos estos asuntos forman parte no solo de esta jornada, sino del trabajo de esta facultad. Desde estas aulas aspiramos a que los alumnos cuenten bien buenas historias. Y eso a veces implica, como mostraron Gregorio Ordóñez o David Beriain o también Marc Marginedas, secuestrado por el Estado Islámico, implica comprometerse. Implica ponerse no al servicio de quienes hacen la historia, sino de quienes la sufren. E implica, además, no mantenerse al margen. El encargado de cerrar esta jornada será Alejandro Benito Samaniego. Su hermano Rodolfo fue víctima del 11M, que sigue siendo el atentado más grave de la historia de Europa. Hace unas semanas pude escuchar su testimonio. Y Alejandro contaba que muy poco después del asesinato de su hermano, la familia se reunió. Decidieron que tenían que hacer algo. Que ante el afán de destruir de los terroristas, su respuesta tenía que ser construir. Él y su padre, Juan, llevan su testimonio a las aulas de secundaria y una fundación promueve los valores que encarnaba Rodolfo. Creo que podemos hacer propia esa misma aspiración, la de, ante la destrucción, construir. Ante el terror, son necesarias muchas respuestas, que son responsabilidad de otras muchas instituciones. Todas buscan o buscamos, con más o menos éxito, estar a la altura de esa responsabilidad. Nuestra respuesta, como Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, es y será hacer lo que sabemos y lo que enseñamos. Y ahora doy paso al Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Muchas gracias. Muchas gracias, Vice Decana de Ordenación Académica de la Facultad de Comunicación de Pamplona, de la Universidad de Pamplona, María. Presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, querido Juan, director del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, autoridades, amigas, amigos y sobre todo alumnas y alumnos de esta Facultad de Comunicación. Es realmente un honor poder estar en la inauguración de estas terceras jornadas de Contar el Terror, organizadas por la Facultad de Comunicación, por la Fundación Víctimas del Terrorismo y por el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo. Y os invito desde ahora a visitar el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo en Vitoria, Gasteiz. Yo creo que es un referente, en términos internacionales, de lo que todos entendemos por memoria, justicia, verdad, recordar para no repetir, recordar para educar, recordar para que la construcción de los valores que nos hacen una sociedad libre no quede en modo alguno aparcada. Acostumbrado a otro tipo de foros, a otro tipo de audiencias, os aseguro que me produce una enorme alegría compartir este inicio de esta jornada con vosotros, con los futuros periodistas que pronto os dedicaréis desde distintos ámbitos, seguramente dentro de los medios de comunicación, a una función tan esencial, recogida, como bien sabéis, en nuestra Constitución, como sin duda alguna es generar información, información libre. Vosotros y vosotros contáis, sin duda alguna, con una sólida formación en comunicación, la cual iréis incrementando con los años. Pero la mera elección de esta carrera ya indica un interés, por vuestra parte, en el mundo de los medios, de las redes sociales y de lo que suponen como altavoz de los intereses principales de nuestra sociedad. Nadie mejor que vosotros para comprender, sin más aclaraciones, la enorme responsabilidad, por eso, de ejercer con honestidad y rigor la profesión de periodista. Los medios de comunicación, las redes sociales, sois, son un poderosísimo altavoz con todo lo que eso conlleva, con los beneficios, pero también, y la fortaleza, beneficios y la fortaleza de hacer llegar un mensaje a la audiencia global, pero también eso implica o puede implicar importantes riesgos. Por ese motivo, por esas amenazas que no podemos obviar, es tan importante la organización de iniciativas como estas jornadas relativas a contar el terror, que cumple, como también indicaba la vicedecana, su tercera edición, gracias a la colaboración de las instituciones a las que he hecho referencia. Todos creo que tenemos claro, en Pamplona, en Navarra, en el País Vasco, en España, que el terrorismo es el mayor enemigo de la libertad y se aprovecha de los espacios de libertad para difundir su discurso y sus amenazas a la sociedad. Los terroristas recurren, como sabemos, a diferentes estrategias para multiplicar los efectos propagandísticos de sus acciones. Y los periodistas, los comunicadores, lo que debéis es ser conscientes de esa circunstancia para ejercer vuestro trabajo sin convertiros en involuntarios canales de difusión de los violentos y de su discurso de odio. El periodista, por supuesto, debe explicar el terrorismo, pero sin que esa contextualización del terror se convierta en una justificación de esa acción criminal. Lo que debería ser un abismo insalvable deviene en ocasiones en una frontera de límites difusos que pueden conducir, sin pretenderlo, a validar discursos terroristas. Esa línea tan difusa, tan difícil. Los periodistas no sois, por lo tanto, ajenos a ese debate. Por formación, por experiencia, sois los primeros interesados, sin duda alguna, en el desarrollo de una profesión que respete y preserve los valores democráticos. El más interesado siempre es el que ejerce esa profesión. Los códigos deontológicos de los medios y de las asociaciones profesionales son sin duda alguna referencia clave para poder garantizar un ejercicio responsable de la actividad que muy pronto vais a desarrollar. Mirar, el Código Europeo de Deontología del Periodismo, aprobado en 1993 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, señala lo siguiente. Abro comillas. En la sociedad se dan a veces situaciones de tensión y de conflictos nacidos bajo la presión de factores como el terrorismo, la discriminación de las minorías, la xenofobia o la guerra. En estas circunstancias, los medios de comunicación tienen la obligación moral de defender los valores de la democracia, el respeto a la dignidad humana, la solución de los problemas a través de métodos pacíficos y la tolerancia y, en consecuencia, oponerse a la violencia y al lenguaje del odio y del enfrentamiento, rechazando toda discriminación por razón de cultura, sexo o religión. Cierro comillas. En ese mismo contexto, proclama, y vuelvo a abrir comillas, que en lo referente a la defensa de los valores democráticos, y eso creo que lo tenemos todos claros, nadie debe ser neutral. Cierro comillas. Muchos medios nacionales cuentan también, y lo sabemos, con normas propias para regular la información sobre el terrorismo. Normas que, con la especificidad de cada caso, sin duda alguna, coinciden en lo esencial. Por ejemplo, el manual de estilo de radiotelevisión española establece que una información objetiva sobre hechos y personas relacionadas con el terrorismo, abro comillas, exige la aportación de todos los datos necesarios para que el receptor del mensaje tenga la exacta dimensión de lo que se trata. Y continúa, el horror de los atentados, la responsabilidad de quienes los cometen, las consecuencias de la violencia deben ser puestas de manifiesto para evitar el efecto de apología indirecta de los contenidos informativos. No obstante, las actividades terroristas deben ser objeto de un tratamiento informativo especialmente riguroso y ajeno por completo a cualquier tipo de concesiones al sensacionalismo y a la especulación. Este manual, como todos u otros similares, insta a los profesionales a cumplir normas básicas entre las que destacan algunas fundamentales que me gustaría enfatizar. En primer lugar, la necesidad de marcar con claridad la inocencia de todas las víctimas. En segundo lugar, de respetar la intimidad y el dolor de los afectados, de no proporcionar datos que sirvan a los terroristas y de no utilizar un lenguaje que sea mimético con el de los violentos. La generalización de la violencia en contenido audiovisual compartido desde edades muy tempranas, sin apenas control, como sabemos, ha permeado la sociedad hasta hacernos casi inmunes, hasta incluso banalizar el dolor. Así que no romanticemos la violencia. La presencia de las víctimas en los medios de comunicación, sin duda alguna, constituye una herramienta muy valiosa para acabar con esa tentación y sin duda alguna nos permite ahondar en la deslegitimación tan necesaria del terrorismo. La estrategia contra el terrorismo de Naciones Unidas reconoce la función que pueden desempeñar las víctimas del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, en particular para contrarrestar la atracción del terrorismo. Recientemente celebramos en Victoria Gasteiz el segundo Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo bajo el paraguas de Naciones Unidas. La estrategia nacional contra el terrorismo recientemente aprobada en España aboga también por promover el testimonio de las víctimas del terrorismo como instrumento de prevención frente a la radicalización y contrarrestar sin duda alguna la narrativa terrorista. El valor ético de su testimonio fomenta la empatía con los que han sufrido y sirve sin duda alguna para combatir el discurso del odio que late detrás de cada expresión terrorista. El Ministerio del Interior lo hacemos ya con proyectos educativos como el que se ha recordado Memoria y Prevención del Terrorismo. Su objetivo es concienciar a los jóvenes estudiantes de secundaria y de bachillerato sobre las terribles consecuencias del terrorismo y de la violencia. El programa combina el uso de materiales educativos específicos con testimonio cívico y ejemplar como recordaba de las víctimas del terrorismo un valioso instrumento de prevención frente a toda radicalización violenta. Es una iniciativa pionera en España y en el resto del mundo y que constituye y que contribuye mejor dicho a la construcción y mantenimiento de los pilares que sostienen nuestra estrategia antiterrorista. Pero en lugar de contároslo y más en una facultad como esta de comunicación prefiero que lo veáis en un vídeo de siete minutos que forma parte de la serie de capítulos del Ministerio del Interior que emitimos periódicamente y os las recomiendo en nuestra página web del Ministerio del Interior sobre unidades y actividades de nuestro departamento del Ministerio del Interior que es desde el interior. Y en este caso vais a ver a continuación titulado el reportaje titulado Odio donde Antonio Utrera víctima del 11M y Almudena Blanco víctima de la organización terrorista ETA relatan su experiencia en esta iniciativa educativa. Muy brevemente decir que yo a Antonio Utrera le conocí en el decimoquinto aniversario de los atentados del 11M el 11 de marzo de 2019 siendo ya ministro del Interior y donde acudí a un instituto a un instituto de secundaria donde él estaba realizando las prácticas porque había estudiado historia él era un estudiante de historia ya lo contará él un estudiante de historia cuando sufrió el atentado terrorista y llevaba pues cinco meses desde septiembre octubre realizando las prácticas y es emocionante aquel día era una clase específica sobre los atentados los alumnos no conocían hasta ese momento y hasta que concluyó su clase que él era había sido era una víctima de los atentados del 11M con lo cual su testimonio todavía impactó de una forma incluso aquellos que evidentemente lo sabíamos y que acudimos nos impactó y luego tenemos a Almudena Blanco que yo la he conocido creo que en una ocasión pero son testimonios tan importantes porque son testimonios como también recordaba la vicedecana que define a las víctimas frente al odio del que provoca y que tiene como bandera el terrorismo es todo lo contrario la valentía la dignidad de no verse arrastrados por el odio sino todo lo contrario de la lucha por vivir sin odio porque saben que quizá es el mejor tributo a ellos mismos y a sus familiares vilmente asesinados así que si os parece podemos pasar a ver el video en este tren viajaba yo en este tren fueron asesinadas 69 personas fueron unos días muy difíciles fue un hecho que a mí me marcó de por vida el odio es un monstruo que nos demora en tres meses tras el atentado mis amigos que no eran pocos amigos y amigas desaparecen nadie nadie vino a darme consuelo un abrazo una palmada simplemente nada que se cuente todo con todos sus detalles que no se quiera ocultar la la ignominiosa manera en la que se mató a muchas personas porque muchos asesinatos estaban llevados bueno por motivos muy miserables el mero hecho de hablar con jóvenes siempre aporta mucho yo aprendo mucho de ellos y de ellas siempre en cada charla y salgo con una una lección de vida realmente no deja de ser una representación en el que uno se representa a sí mismo representa la voz y el testimonio una vez que empiezo a ver cómo entran los chicos y las chicas esos nervios esas dudas se disuelven enseguida vamos a remontarnos al 2004 a marzo de 2004 a la mañana del 11 del jueves 11 de marzo de 2004 yo fui uno de los heridos más graves de aquellos de aquellos atentados en este tren viajaba yo en este tren fueron asesinadas 69 personas y fuimos heridos cientos y mientras yo llegaba al hospital y me enducía en el coma porque yo tenía un grave hematoma en la cabeza la sociedad española se echó a las calles para manifestar su ira clamando libertad y clamando sobre todo paz la dirección general de apoyo a víctimas del terrorismo es una unidad integrada dentro de la subsecretaría del ministerio del interior que se encarga de hacer efectivos todos los derechos que a las víctimas del terrorismo les reconoce la legislación nacional hemos organizado talleres fundamentalmente dirigidos al ámbito laboral también de atención psicológica y una actividad fundamental es la organización de las charlas dentro del programa de testimonio de víctimas en las aulas pues yo soy víctima del terrorismo de ETA porque soy hija del teniente coronel Pedro Blanco García que fue asesinado por ETA el 21 de enero del año 2000 mediante un coche bomba al lado de mi casa yo me enteré de lo que había pasado realmente cuando ya estaba en el colegio fueron unos días muy difíciles fue un hecho que a mí me marcó de por vida pero también con el tiempo pues me ha enseñado a ser más valiente y más positiva ante las oportunidades de la vida cuando me preparo las charlas primero intento introducir información útil para los alumnos sobre terrorismo lo que es el terrorismo los diferentes tipos de terrorismo del mundo y luego evidentemente me ciño más al terrorismo de ETA que es el que en mi caso se aplica más les abordo desde el desde el punto de vista de una hija que tenía la edad que tenían ellos que tienen ellos cuando cuando pasó el atentado los alumnos han recibido una preparación previa mediante el desarrollo de una unidad didáctica que ha sido facilitada por el ministerio del interior y nosotros a través de las características de nuestros alumnos pues la hemos adaptado hay varios temas que se tratan en la charla que son transversales y que se utiliza el tema del terrorismo como vehículo para transmitirlos que es la resolución no violenta de los conflictos el poder apoyar a alguien que lo está pasando mal la gestión emocional además de que se conozcan de que los jóvenes conozcan lo que ha pasado en España es fundamental ese otro objetivo de prevenir la violencia de prevenir la radicalización el odio hay que combatirlo día a día el odio es un monstruo que nos devora y que si nos dejamos y nos descuidamos nos acaba invadiendo por completo que se puede vivir después de un hecho tan grave como un atentado sin odiar que el odio solo te hace daño a ti mismo y al que tú odias ni siquiera le va a llegar una milésima de tu sentimiento entonces principalmente es el aprender a no odiar que es muy difícil pero se consigue yo lo he conseguido y vivo mejor sin embargo entre los rostros mis rostros queridos mis rostros más cercanos faltaba el rostro de una persona faltaba el rostro de Angélica González García de ella puedo decir muchas cosas la conocí en el último año y medio de su vida sin embargo su recuerdo es permanente y indeleble hay que tener en cuenta que es una actividad muy exigente a nivel emocional la verdad es que hay que quitarse el sombrero por el esfuerzo que las víctimas que participan en el proyecto hacen y evidentemente todas son libres de poder y de querer hacerlo mi amiga Angélica que fue el principal motivo por el que al final sigo dando mi testimonio en las aulas creo que mientras hable de ella ella seguirá viva y es una manera la manera la que yo tengo para que su memoria siga presente y nunca desaparezca la muerte suspendió nuestra alegría pero yo velaré por la memoria del día que creímos en eternos muchas gracias en un colegio en Madrid cuando terminó la charla se me acercó una niña una chiquita joven y me miró y solo me decía qué dolor qué dolor y la vi muy emocionada y eso a mí me emocionó a la vez claro creo que todos los jóvenes que son el futuro deberían conocer nuestras historias para que no caiga en el olvido muchas gracias ministro con este vídeo damos por concluida la inauguración de la jornada y damos paso a la primera mesa en la que va a intervenir la escritora Luisa Echenique y va a conversar con ella la profesora Beatriz Gómez gracias bueno buenos días de nuevo muchas gracias a todos por asistir a estas jornadas bueno buenos días muchas gracias de verdad a todos por asistir a estas terceras jornadas sobre contar el terror muchas gracias a los organizadores porque de nuevo nos han permitido nos van a permitir durante dos días parar un poco de todo lo que estamos haciendo y pensar escuchar a los que saben y quieren compartir sus conocimientos e intercambiar ideas para las personas que nos dedicamos a la docencia sabemos que un aula es casi un lugar milagroso es un espacio físico en el que un grupo de personas muy diferentes nos miramos a los ojos hablan escuchan en un ambiente de confianza y de entusiasmo porque aprender aunque es algo serio y solemne siempre despierta entusiasmo y un aula universitaria es también milagrosa porque permite estampas tan pintorescas como estas donde en unos mismos bancos igualmente incómodos pues comparten espacio pues una alumna de segundo de periodismo unos futuros guionistas profesores autoridades navarras y un ministro que espero que por cierto los de las primeras filas tomen buenos apuntes con letra clara que ya saben que luego es lo que se pide en los grupos de WhatsApp estamos ahora en esta aula para escuchar a Luisa Echenique a la que me siento de verdad muy honrada de haber conocido y de poder presentar Luisa Echenique es artista y es una artista ética y estéticamente comprometida como veremos ahora ha publicado un gran número de novelas como llevar en la piel por la que recibió el premio memorial Silverio Cañada 2024 o el ángulo ciego que fue premio Euskadi de 2019 también es autora de varias obras teatrales es poeta y traductora Echenique dirige desde hace años un taller de escritura creativa colabora con varios medios de comunicación y es directora del espacio europeo Canal Europa también dirige un festival literario un mundo de escritoras en 2007 recibió la distinción de caballero de la orden de las artes y las letras del gobierno francés y en 2013 la medalla del mérito ciudadano de San Sebastián creo sin ninguna duda que es la mejor persona para entender qué es eso de contar las historias detrás de la historia y creo que es un gran acierto empezar con ella porque es alguien que se ha comprometido a estar al lado de los que padecen la historia como dijo Camín y hacerlo desde el arte desde la ficción Luisa ¿por qué es importante contar las historias de las víctimas desde la ficción? con todo lo que queda por investigar todo lo que queda por sacar a la luz ¿por qué necesitamos el arte? permíteme antes Beatriz quiero saludar a las autoridades y a todos los presentes agradecer a la facultad de comunicación y de manera muy particular a su vice decana María Jiménez por su invitación y a todos los organizadores y a ti también por tu presentación y tu entrevista que todavía no conozco pero que llegará evidentemente yo soy novelista y por lo tanto es un terreno en el que la verdad va a adquirir un movimiento una dimensión una exploración distinta una investigación científica una investigación histórica el periodismo etcétera que está pegado a hechos que son reales la realidad de la ficción es otra es una diría que una sinceridad de la experiencia existencial ¿por qué es importante desde la ficción? pues seguramente si pensamos en la historia en los acontecimientos históricos por ejemplo más terribles del siglo XX por ejemplo la Shoah seguimos tratando de explorar tratando de introducirnos en eso de empatizar esencialmente a través a través a través de películas y a través de novelas más que salud especialistas más que ensayos históricos etcétera ¿por qué? porque yo creo que la diferencia de la ficción es que la ficción no cuenta la historia sino hace sentir la historia y eso es extremadamente importante entonces te coloca en una especie de mezcla eficaz de conocimiento de sentimiento pero también de emoción y las emociones son lo que son las pasarelas yo creo que privilegiadas para para entrar podemos saber y sentir a veces sentir y saber es el camino más eficaz o el camino más abierto para introducirse en una historia y por eso creo que la ficción es importante y además por algo que ya se ha dicho aquí hoy porque el terreno de la literatura es el terreno de la calidad del lenguaje en el que se busca que las imágenes que las situaciones y sobre todo que las palabras sean palabras lo más lo más justas posibles en el sentido de precisas y también diría en el sentido de honestas con lo que se va a contar ese sentir y saber que comentabas permite la ficción los periodistas lo aprendemos enseguida la literatura lo que permite es conocer a los personajes por dentro conocer sus sentimientos sus pensamientos y sus intenciones algo que desde el periodismo a no ser que te lo revelen ellos directamente no lo puedes saber y es una manera muy poderosa de conocer al ser humano a las personas en este caso a las víctimas claro es llamativo que las personas que están tan preocupadas por el relato y sabes que en el tema del terrorismo es incluso le llaman la batalla del relato es muy importante ¿crees que le dan la importancia que merece a la producción literaria sobre este tema o que no no se tiene en cuenta el poder que realmente puede tener como dices de conocer o incluso sanador efectivamente la literatura va a proponer a los personajes por fuera y por dentro hay una elocuencia del gesto hay una elocuencia del movimiento hay una elocuencia de la relación con los demás del lenguaje pero también hay una extraordinaria elocuencia del mundo interior de la conciencia y hay también la literatura yo diría que busca una comprensión compleja por eso yo creo que es tan seductora porque por ejemplo presenta al ser humano como una materia o como una condición de duda interrogativa y la ficción tiene que tener movimiento y el movimiento de la ficción es siempre el movimiento narrativo estoy refiriéndome esencialmente a lo narrativo es un movimiento de transformación y yo creo que eso se ve a sus personajes hablamos de víctimas yo estaba escuchando a las víctimas y me imagino esos procesos de diálogo íntimo con respecto al odio por ejemplo expresan podríamos decir una frase de llegada hacia su posición con respecto a eso pero seguramente en su interior eso es algo que está en movimiento con más o menos dudas con más o menos sufrimiento etc. en ese sentido la literatura va a estar en esa textura dialógica del ser humano consigo consigo mismo y además de los diálogos con los demás eso hace que la narrativa la literatura presenta a veces una complejidad de lectura que necesita formación y cuando tú dices si se desatiende a la ficción o lo que la ficción puede tener naturalmente se desatiende si a las personas no se les enseña a leer y lamentablemente sabemos porque luego nos gusta un poco desacreditar a los mensajeros pero sabemos que no tenemos extraordinarios resultados a la hora de que nuestros jóvenes salgan de las aulas sobre todo en las primeras fases de la enseñanza que son las fundamentales para asentar estas bases con competencias lectoras particularmente llamativas entonces ¿qué pasa? que si no saben leer todo esto es mudo completamente mudo por lo tanto yo creo que hay un trabajo de respeto a todo también al periodismo y también a otro tipo de lo mismo con los libros de historia etcétera que necesitan hay un respeto que se tiene que fundar desde la base y la base es la lectura aparte de que la libertad también se funda con esa capacidad crítica de lectura del mundo y eso pasa insisto por eso entonces la mejor manera de respetar la ficción la mejor manera de respetar todos estos trabajos de investigación que se hacen es dotar a la sociedad y sobre todo a las generaciones más jóvenes de los instrumentos para acercarse y descifrar y descifrarlos y como digo siendo la literatura por las imágenes por las metáforas por el trabajo de la lengua probablemente de todas estas expresiones la más exigente hay que hacer un particular trabajo con la lectura para que esos libros sean elocuentes sean verdaderamente que hablen verdaderamente que tengan la capacidad de llegar sí porque aunque como bien dices es difícil a veces llegar desde la literatura o cuesta que en todas las edades se lea y se lea bien yo creo que bueno lo hemos visto aquí y pasa tú tienes también experiencia docente cuando los alumnos leen algo que transmite verdad lo reconocen entonces claro ahora que está como en tela de juicio a veces una cierta suspicacia hacia la manipulación de los hechos y la verdad histórica a veces me da la sensación de que la gente intuitivamente ve que la verdad literaria lo que hay en las novelas ahí hay una verdad que se ha comentado muchas veces una verdad del ser humano donde ellos se reconocen más tú comentabas antes que para saber algo del holocausto la gente accede a través de películas y ahora vemos como muchos de la gente joven sobre todo pues puede conocer la historia incluso del terrorismo de ETA a través de series de películas como vamos a ver ahora entonces crees que se sigue reconociendo pese a que sea difícil que hay una verdad ahí y que merece la pena acceder a ella quizá uno de los padres fundadores del relato moderno está claro que es el escritor ruso Chekhov y Chekhov en una carta a su hermano Alexander que también escritor le dice que un relato no debe mentir jamás parece un tanto paradójico que una ficción que muchas veces cuenta cosas que no sucedieron de maneras que no sucedieron tenga esa exigencia de verdad o de no mentira mejor yo creo que eso es fundamental y diría que es una responsabilidad por lo menos una responsabilidad que yo me reconozco yo creo que insisto no hablaría tanto de verdad puesto que puedes son a lo mejor circunstancias que no no existieron en la realidad hablaría de sinceridad y ahí hay elementos que son muy importantes ¿por qué confiamos en una narrativa? por ejemplo cuando no falsea la perspectiva cuando tú tienes claro cuál es la relación que el narrador tiene con lo que está contando esa sinceridad de la perspectiva es una relación irónica es crítica la que sea pero que no haga malabarismos para que no se sepa dónde está entonces yo creo que eso en primer lugar es un elemento importante y luego el lenguaje yo siempre digo que hay que usar palabras uno de mis maestros el escritor mexicano Juan Rulfo decía que quería escribir sus historias con palabras de adobe yo siempre he pensado en eso con una materia sencilla aunque sean para contar cosas extremadamente sofisticadas yo creo que cuando se habla de terrorismo o se escribe sobre terrorismo tienen que ser palabras desnudas es decir palabras sin posibilidad de escondrijo pongas algo que puede decir esto y lo otro y lo otro estás como refugiado en esa especie de neblina que has creado alrededor del lenguaje cuando eso no es así cuando el lenguaje no permite el escondite también vamos a también vamos a confiar en eso y luego naturalmente cuando creas personajes creíbles y los personajes creíbles insisto son los personajes en ese movimiento en esa duda en lo que somos los seres humanos nos vamos preguntando ¿he hecho bien esto? ¿no lo he hecho? tal vez ese estar en el tal vez en la interrogación creo que hace a los personajes creíbles porque les dota finalmente de la interrogación que es la interrogación moral cuando tú te interrogas es porque de algún modo piensas que no has podido hacer bien las cosas o que hay caminos otros que te van a permitir llegar más lejos y a veces también en cuestiones estrictamente emocionales ¿no? ¿estoy sumido en la desesperación? bueno pues si lo pongo también de manera interrogativa tal vez encuentro el camino para alguna forma de esperanza yo creo que la literatura tiene que crear y yo lo intento con mis personajes horizontes de posibilidad entonces eso creo que hace también cuando tú ves ese movimiento cuando tú ves esa esa ¿cómo decirlo? ese estar en las posibilidades es decir en ventanas y puertas que se abren también vas a confiar en la ficción claro eso que has comentado de una decisión porque te he presentado al principio diciendo que eres una artista ética y estéticamente comprometida ¿no? yo creo que el compromiso ético se entiende fácil o es más fácil intuitivamente entenderlo ponerte del lado de un lado de quien cuenta la historia ¿no? o desde de quien cuentas las historias pero ese compromiso estéticamente es lo que estás explicando ¿no? o sea el modo de contar determina ¿qué es lo que estás contando? eso es para mí desde luego podría decir que ha presidido y preside todavía mi obra ¿no? cuando hablamos de terrorismo vamos a hablar de esencialmente de sufrimiento del sufrimiento de otro vamos a hablar de violencia vamos a hablar de muerte de muerte muchas veces física ¿no? entonces ¿cómo presentas eso? ¿cómo presentas el sufrimiento? ¿cómo presentas la muerte? ¿cómo presentas la violencia? sobre todo en el mundo en el que vivimos es un asunto muy delicado desde el punto de vista estético porque lo es desde el punto de vista ético ¿no? yo creo que hay que presentar eso de la manera más discreta diría posible más respetuosa porque si no convertimos la violencia convertimos el sufrimiento en un espectáculo el espectáculo lo que nos hace es ser voyers voyers de la violencia de la muerte de los cuerpos de las heridas y hoy asistimos a representaciones de la violencia constantemente incluso algunas creo que hasta bien intencionadas que a mí me parecen absolutamente obscenas porque es una representación que no tiene en cuenta eso que convierte la violencia y sus resultados o el dolor en un espectáculo para ser observado con más o menos cercanía pero para ser observado yo creo que en un mundo saturado de imágenes como las nuestras hay que expresar las cosas buscando una especie de espacios vacíos diría yo donde las cosas pueden resonar y donde nos exige como lectores y lectoras una participación verdaderamente activa si tú ves una imagen la primera puede ser la imagen más impresionante del mundo pero la segunda vez esa imagen no te va a impresionar como la primera la tercera o la cuarta llega un momento que se produce una especie de desgaste y eso no puede ser para que las cosas pervivan para que la memoria esté viva las imágenes y el lenguaje tienen que estar vivos en ese sentido hay que construir una manera de representar esas cosas diría en ausencia de modo que cada vez que yo leo algo la imagen la tenga que hacer y probablemente la voy a hacer si es una segunda lectura o una tercera fijándome en algunos elementos que a lo mejor había descuidado en la primera pero siempre digo lo mismo el lenguaje las imágenes las situaciones tienen que aparecer Durás decía en una frase Margarita Durás una frase hermosísima en su estado de aparición pues yo creo que hay que escribir de manera que las cosas parezcan recién nacidas presentarlas en su estado siempre de aparición Claro, ese espacio que dices en tu literatura llama mucho la atención los silencios y he leído alguna ocasión que decías que no son silencios construidos de quitar no es una escritora que escriba mucho y quite cosas para dejar aire sino que ya compones desde los silencios no sabes dónde quieres poner esos silencios y es algo que junto con la desestructuración a veces de tus novelas llama la atención porque es como dices exigente tal vez ahora la literatura es más como que sobre explica todo no deja espacio a crear esas imágenes ¿no? ¿te parece que se explica tanto que no hay realmente no deja espacio para que el lector cree esas imágenes en silencio? Yo lo suelo explicar con una imagen musical una cuerda primero tiene que tener la tensión adecuada para resonar y es lo que hemos estado hablando del lenguaje de la justeza la justeza y la justicia de la elección de las palabras pero también tiene que tener una tensión de claridad una tensión diría también muchas veces de intriga ¿no? de generar algo entonces esa tensión es importante pero la cuerda necesita una caja de resonancia para que ese sonido adquiera la envergadura necesaria el silencio en la escritura es la caja de resonancia de esa cuerda la palabra es la cuerda la caja de resonancia que supone el silencio es la que va a dar a esa cuerda a esa palabra su dimensión probablemente son reflexiones que yo son reflexiones que yo me hice muy pronto cuando empecé a escribir en general y cuando empecé a escribir contra el terrorismo en particular lo que significaba vivir con el terrorismo era una especie ¿cómo llamarlo? una especie de jungla lingüística hablábamos todo el tiempo en los medios de comunicación en todas partes era un constante una constante fuente de lenguaje y muchas veces de repetición de lugares comunes es decir había toda una una especie de saturación acústica en relación con eso ahí es muy difícil encontrar el espacio para resonar es como si estuviera todo tapizado y no se pudiera no hubiera un espacio y por lo tanto la reflexión de cómo volver algo audible si hay mucho ruido si hay mucha voz si hay muchos mensajes si hay mucho de todo y que además se repite y se repite y se repite y muchas veces casi con el mismo lenguaje es muy difícil que algo se oiga entonces hay que crear las condiciones a veces en la vida no se pueden crear y menos ahora que no encuentras un sitio en silencio casi en ninguna parte por eso agradezco la quietud y el silencio de aquí para que bueno pues tengo el privilegio de que mis palabras tengan esa caja de resonancia entonces es muy difícil pero la literatura lo puede hacer entonces hay que crear silencio y yo pienso que hay que crear silencio de la misma manera que hay que crear ausencia para que la imagen brille hay que crear silencio para que la palabra brille con su sonido con su elocuencia con lo que lleve de sentido ¿no? Hablando de lo que la literatura puede hacer es muy significativo que en el ángulo ciego la primera novela que escribes sobre las víctimas del terrorismo de ETA se estructura en torno a lo que se cuenta en la ficción y lo que se cuenta en la vida real ¿no? Martín en la ficción puede contar cómo reaccionaría o qué podría haber dicho en la muerte de su padre cuando en la realidad no fue así ¿crees que la la literatura la sociedad nos permite también nos permite eso nos permite ser valientes o sea como la literatura nos permite el escenario de cómo podríamos haber sido valientes romper ese mar de hielo ¿no? que decía Kafka imaginar esa libertad igualdad y humanismo que perdimos ¿no? o sea a través de la literatura es como nos da la posibilidad de esto podíamos haberlo hecho o lo podemos hacer Evidentemente la literatura puede hacerlo en ese sentido debe hacerlo ¿no? también presentar a personajes que están en esa en esa conquista de la de la valentía sabemos lo que significa el terrorismo como su nombre indica genera terror es decir su arma más fuerte es el encogimiento que produce el miedo un encogimiento personal y un encogimiento social colectivo ¿no? entonces ser valiente tenía un precio un precio para algunos altísimo definitivo todo el precio otros en mayor medida también vivían esas esas consecuencias yo creo que las democracias son esos lugares donde la gente no tiene que ser valiente no tiene que ser heroica la gente puede tener sus miedos y hay una podríamos decir una cobertura colectiva social institucional que permite eso que tengamos momentos de flaqueza ¿no? es indudable que esas condiciones hay que crearlas y se crean en lo cotidiano también ¿no? yo creo que el terrorismo por lo menos en Euskadi que seguramente tenemos una experiencia más radical en ese sentido ¿no? creo a partir del miedo mucha desconfianza desconfianza en el otro y desconfianza también en uno mismo ¿no? y probablemente parte de las dificultades de la memoria tenga que ver con eso ¿no? cómo volver a confiar en ese terreno donde desconfiamos y ese diálogo es un diálogo muy costoso con uno mismo y con los demás ¿no? yo creo que que la literatura puede citabas a Kafka hace un momento con el cuento como un hacha contra el mar de hielo ¿no? pero yo creo que hay una frase también de él que me parece muy importante decía que hay escritores que adelantan como algunos relojes ¿no? entonces yo creo que a veces la escritura adelanta y para eso está también para crear discurso para crear caminos para abrir senderos por los cuales podemos transitar podemos traducir eso a la vida a la vida real ¿no? y yo he querido en todos mis personajes que hubiera una forma de grandeza yo creo que el terrorismo presenta siempre una quiere presentar una versión humillada del ser humano ¿no? una versión arrodillada del ser humano y una manera de combatirlo también es presentar una una imagen grande del ser humano una imagen una confianza en lo que el ser humano puede hacer y ya lo sabemos porque tenemos no estamos solos ni en el mundo ni en nuestra historia y que en esas épocas los seres humanos son capaces de lo peor pero también de lo mejor ¿no? y yo creo que a mí me ha importado en contextos de lo peor mostrar también lo mejor del ser humano en ese adelanto que decías que puede hacer la literatura claro la literatura puede en el momento en que muestra las consecuencias de la violencia y muestra desde dentro de esa manera tan con sentimiento que es el dolor ¿no? se podría considerar que sería el mejor antídoto contra la radicalización contra la violencia ¿no? porque en el momento en que tú puedes acceder realmente a las consecuencias y ver ese dolor pero vemos que no siempre funciona así ¿no? o sea que la violencia sigue incluso se ha institucionalizado ¿qué es lo que ocurre o qué puede ocurrir? que no funciona el relato o que no se ha elegido bien a los destinatarios o a quién se tiene que dirigir esa literatura para transformar la sociedad si no conseguimos o no consigue o parece que no consigue siempre lo que busca bueno aceptemos que a veces puede ser problema del relato que no es siempre problema del destinatario ¿no? destinatario es otra de las claves cuando se escribe yo siempre les digo a mis alumnos que escriban para japonés ¿no? y cuando les digo que escriban para japonés les digo que traten de darle a su obra la mayor capacidad de atravesar el espacio posible ¿no? si tú escribes algo que necesita enfrente a un lector o una lectora que comparte tus mismas claves culturales tus mismos códigos tus mismas referencias pues a partir de ahí de ese círculo tu obra va a ser muda en ese sentido creo que hay una hay una necesidad o hay una aspiración o una ambición de universalidad que tiene en general el arte y la literatura y eso se puede se puede hacer ¿no? voy a citar el ejemplo de la grandísima escritora irlandesa Edna O'Brien que falleció recientemente una de sus ya era una mujer octogenaria y viajó a Nigeria para entrevistarse con estas jovencitas secuestradas por Bacuaram ¿no? y escribió una novela que le recomiendo sobre todo a las personas más jóvenes que se llama Girl Chica ¿no? y cuando le preguntaban cómo oía siendo una mujer octogenaria irlandesa se sentía capaz de escribir sobre con la voz de una adolescente ligeriana dijo algo que creo que también puede responder a lo que estás preguntando y es no tenemos las palabras pero conocemos el horror y yo creo que se puede a través de una ficción que se hace en San Sebastián sobre un caso o unas circunstancias muy concretas llevar eso porque las emociones la comprensión de ciertas cosas viaja perfectamente entonces en ese sentido diría primeros destinatarios todos ¿no? y buscar esa y por lo tanto eso también requiere evidentemente un trabajo trabajos de forma trabajos de presentación de las cosas pero luego hay otras cuestiones que me parecen importantes y aprovechando que no tenemos ningún ministro hoy que nos oiga yo creo que hay otra cuestión y es porque estamos hablando también de lo que se cuenta en relación con nuestra historia en relación con ETA etcétera creo que los destinatarios tienen que ser también todos en el sentido de si solo escribimos para convencidos si solo escribimos para personas que comparten nuestra posición o que comparten nuestras referencias insisto a partir de ahí nuestro relato es mudo y en este caso lo mudo no es un fracaso literario yo diría que es un fracaso moral entonces digo lo de lo de que nos está escuchando hoy un ministro y es que creo que lo digo honestamente y además no hay que circunscribirlo a un único gobierno a lo largo de tantos y tantos años de terrorismo creo que la diplomacia española lo ha hecho bastante mal en el sentido de la diplomacia política pero también lo que llamaré la diplomacia intelectual ha dejado que en muchos lugares de manera muy clara en Francia el entorno de ETA difundiera eficazmente su discurso y hoy asistimos a un mundo intelectual en muchos países europeos que sigue teniendo una visión mitificada de ETA un poco esos héroes libertarios etcétera e insisto que la diplomacia española a lo largo de muchos años no ha sido capaz de contrarrestar eso por lo tanto pienso que hay unos que hay esos errores se pueden subsanar las obras tienen que salir de nuestras fronteras hay que hacer un esfuerzo de traducción de presentación etcétera para que esas voces puedan de algún modo contrarrestar lo que está pasando y que vemos yo soy de Nostiarra vivo al lado de la frontera y he visto con el paso del tiempo como esos discursos están calando de manera evidente en el país vasco francés pero también en otros sitios por lo tanto diría que habría dos cuestiones el destinatario natural de la literatura que son todos y en este caso un destinatario con una clave también más política y entiendo que una clave moral que las obras que se están haciendo que y que se han hecho que hay muchas y de mucha calidad que contienen esa esa verdad para ser comprendida y para ser sentida tengan una difusión que permita también en estos momentos además que son tan difíciles del mundo y tan difíciles de manera particular para Europa que permitan todo eso de lo que hemos hemos estado hablando primero un conocimiento veraz de lo sucedido y también de algún modo esas esas vías y esas esas maneras de de empatizar y probablemente de traducir también a los contextos europeos tremendamente tensos en este momento y violentos claro es que parece que es muy difícil contrarrestar es como si tuviera más valor o más fuerza que creo que la tiene ¿no? Literariamente a veces parece que la tiene esa épica falsamente heroica ¿no? o sea como no sé si un relato o un contrarresta a otro claro es mucho más difícil explicar el sufrimiento de alguien y que eso sea un relato que convenza y que se haga viral como decirte pero la épica de eso como dices que además lleva tantos años asentada ese romanticismo de la violencia de luchamos contra un enemigo ¿cómo se puede desbancar un relato con otro? Es verdad que no es fácil porque vivimos en un mundo en el que hay una clara fascinación por la violencia ¿no? o sea la violencia es algo insisto a veces incluso con buenas intenciones que se que se jalea si me permiten la expresión coloquial ¿no? estamos constantemente en esa agitación de la violencia entonces en ese sentido podríamos decir otro tipo de discursos que apelan a otra a otra forma de emoción que implica una forma de compromiso moral de cada cual pues tienen evidentemente necesitan tienen más dificultades y necesitan esos espacios ¿no? Yo pienso que también pero lo hemos visto en el vídeo ¿no? cuando las las personas se confrontan en el sentido de entran en contacto con la experiencia vivida o la experiencia real hay inmediatamente una reacción una reacción que es una reacción positiva ¿no? entonces eso que se hace de una manera tutelada en los centros educativos etcétera que es fundamental la lectura o el ver una obra artística se hace de un modo más privado ¿no? cada cual pero eso también eso también si existe la posibilidad existirá también la posibilidad de una recepción fértil ¿no? claro si no hablamos como de un discurso que está y del otro que en hipótesis podría estar y que a lo mejor lo tiene más difícil bueno probemos cómo de difícil lo tiene dando la posibilidad de que se contrarrestan tenemos estructuras culturales por ejemplo españolas en todas partes del mundo yo creo que hay un esfuerzo que hacer en ese sentido porque hay otra cuestión también obviamente estoy de acuerdo que la memoria es contra el olvido evidentemente la memoria hace que las cosas no caigan en el olvido pero yo diría que en este momento el enemigo más grande de la memoria no es el olvido es la falsificación de lo sucedido es la distorsión de lo sucedido es el otro discurso que de algún modo confunde sobre lo sucedido entonces la memoria sería algo que tiene como objetivo también esa veracidad o el contar las cosas como fueron en el sentido de no contarlas como no fueron voy a ponerlo en esos términos entonces esa sinceridad entonces creo que eso es extremadamente importante insisto no podemos contrarrestar un hecho y es que esos discursos están ahí con una hipótesis que es que ¿qué sería si resulta que pudiera? es difícil bien pongámoslo también como un hecho y luego veremos como esas dos esas dos imágenes o esos dos discursos o esas épicas pueden pueden de alguna qué pasa cuando verdaderamente están enfrente una de la otra entonces yo creo que eso es extremadamente importante y creo que esa me parece una de las asignaturas pendientes es la la de escribir estas historias como digo yo para japoneses es decir para personas que de nosotros no saben lamentablemente nada y solo saben lo que otros les han contado y evidentemente pues creo que es algo bastante negativo voy a contarles una cosa que me hace confiar y que la literatura hace también hay otra novela extraordinaria también de una mujer octogenaria que escribió paradójicamente sus libros más jóvenes y más modernos cuando ya era una mujer mayor Nadine Gordimer la escritora sudafricana que había dedicado gran parte de su vida a la parjeid a luchar contra la parjeid aparte de su vida y de su obra y hacia el final de su vida publica una novela extraordinaria que se llama Catch the Life se tradujo creo que por Atrapa la Vida una novela absolutamente extraordinaria ahí sus intereses van a ser otros cuestiones medioambientales y la vida en el post-aparjeid en Sudáfrica pero hay un momento en el que el hijo de la protagonista tiene un cáncer un cáncer de tiroides si no me equivoco y le van a dar radiación y eso hace que sea radiactivo podríamos decir durante un tiempo entonces no va a vivir con nadie porque nadie pero su madre con las debidas precauciones le acoge en su casa y hay una escena que tiene que ver con esto no me estoy viendo por las ramas en las que ella viendo a su hijo radioactivo pongo entre comillas tiene un pensamiento maravilloso y dice en Sudáfrica sé que solamente la gente de Japón puede entender lo que me está pasando a mí porque ellos recibieron en sus cuerpos digamos hace un paralelismo una conexión extraordinaria traduce su realidad con la realidad de otros que recibieron por primera vez la radiación atómica y pongo este ejemplo porque creo que lo que podemos contar desde aquí puede conectar de algún modo con otras circunstancias y ahí multiplicar esa fertilidad pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo para conseguir la mayor difusión posible tenemos las estructuras asumo que también los medios o sea que eso me parece muy importante para responder a esa idea de los interlocutores y de los destinatarios ese esfuerzo que hay que hacer también por conocer al otro tienes una frase que a mí me gusta mucho que hablas de la vida como un viaje interior que permite conocer al otro claro a veces los destinatarios también tienen que recibir eso bien no será que igual estamos como tan centrados ahora mismo en nuestros sentimientos y conocernos a nosotros mismos que empezamos a perder el interés por el otro estamos en unas aulas universitarias y una de las cosas que más nos preocupa es cómo conseguimos enseñar ese deseo de de verdad conocer al otro en esta sociedad tan centrada en los sentimientos de uno mismo que parece que el misterio último es quién soy yo no tanto quién es el otro yo pienso que ahí también yo tiendo a ver las cosas muchas veces desde este gran instrumento que es el lenguaje para conocer al otro o para conocer a otro o lo otro necesitamos matiz necesitamos detalle digamos brocha fina pincel muy fino no brocha gorda la brocha gorda lo que hace es de algún modo convertir al otro en una categoría más o menos comprensible entonces lo que el aprendizaje del otro es finalmente el aprendizaje del matiz el aprendizaje del detalle y eso solo se tiene si se tiene el lenguaje suficiente por eso también la literatura es un terreno privilegiado de conocimiento incluso del otro que llevamos en nuestro interior a través de ese de esa precisión ¿no? de ese matiz insisto que mientras no eduquemos a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes en el lenguaje mientras no les dotemos de grandes reservas naturales de palabras no conseguiremos no conseguiremos eso si tienes poco vocabulario vas a estar condenado a la brocha gorda y la brocha gorda no permite conocer permite como mucho ver a alguien que está frente a ti y lo que es incomprensible o inaccesible tiende rápidamente a generar una serie de defensas o de indiferencias frente a eso entonces si es posible y la literatura también sobre todo la narrativa tú pones a tus personajes confrontados con otros otros con los que tienen más o menos distancia emocional etcétera yo en mi último libro novela de la trilogía que he dedicado al terrorismo aves del paraíso el protagonista es el padre de un netarra el padre de un netarra que descubre que es el padre de un netarra cuando su hijo tiene el primer atentado es decir esas personas que han vivido de nuevo mirando para otro lado dentro del terreno donde se estaba gestando ya esa violencia y esa persona va a encontrar en un momento tremendo de su vida porque esa noticia le desmorona va a encontrar a otro que tiene muy claro lo que piensa del terrorismo etcétera la tensión entre la necesidad existencial que tiene de la otra persona del otro señor mayor Agustín el mundo afectivo que se ha generado entre ellos es el impulso que le va a llevar a su transformación a su muda porque los pájaros y la muda de los pájaros es la metáfora esencial de esa posibilidad de transformación los pájaros para poder volar bien siempre mudan sus plumas incluso las plumas más importantes entonces el conocimiento del otro y el conocimiento de uno mismo van muchas veces paralelos y siempre es una materia interrogativa yo diría un trabajo de precisión como se dice ahora de alta tecnología el conocimiento del otro y de uno mismo siempre es alta tecnología requiere verdaderamente un lenguaje capaz un lenguaje capaz de seguir de monitorizar lo que nos sucede y quién es quién es el otro si no si no tenemos esa posibilidad somos extremadamente vulnerables a los lugares comunes a las categorizaciones a las etiquetas la gente es así asado asado ¿qué sucede? como además hoy esas etiquetas que nos llegan son bastante agresivas porque vivimos en un mundo en el que el otro se presenta mayormente de un modo agresivo pues ya la combinación nefasta está servida esa transformación que hablabas de tus personajes que es algo común esa esperanza ese movimiento ¿tienes la misma esperanza para terminar que puede haber esa transformación en la sociedad vasca donde puede haber o se puede producir ese movimiento esa transformación esa búsqueda de los excéntricos que me ha encantado lo de buscar el agua con gas que haya en la sociedad vasca si no tuviera esperanza no sé o si no tuviera confianza iba a decir no sé si podría vivir en Euskadi a lo mejor no podría vivir activamente en Euskadi participando en la vida cultural etcétera confío pero también como no estamos solos ni en la historia ni en el mundo yo creo que ese ímpetu de cambio va a venir de las nuevas generaciones de las hay una frase de Verónica Azpiroz que es una politicóloga de Mapuche que dice en los hijos de mis hijos me levantaré y yo creo que en los hijos de nuestros hijos se levantará la sociedad vasca pero tenemos que ir construyendo ese camino porque uno de los mayores enemigos primeros es esa todavía esa tensión esa confusión etcétera etcétera todavía emociones que nos han encogido mucho como el miedo del miedo no se sale tan fácilmente un miedo en el que se ha vivido mucho tiempo deja secuelas secuelas de encogimiento secuelas de uff mejor no voy a entrar aquí secuelas de mirar un poco de cierta dificultad entonces somos podríamos decir la generación que hemos vivido pero las generaciones jóvenes no lo han vivido y eso yo creo que les ha legado menos emociones relacionadas con eso tendrán el deseo del conocimiento lo han tenido las segundas y terceras generaciones en Europa también que pasó querrán conocer a sus padres y a sus abuelos también en eso es decir yo creo que hay una serie de procesos pero no quiere decir que mientras tanto vamos a sentarnos a esperar el milagro sino que hay que ir cimentando eso primero insisto dotándoles de herramientas de herramientas para interpretar la historia de herramientas para conocer el matiz de los detalles de las cosas herramientas de exigencia de exigencia democrática de lo que de lo que significa que una sociedad acepte la mentira que pasa si no somos capaces de distinguir la verdad de la mentira etcétera es decir dotarles de todo eso y nosotros dotarnos nosotros y nosotros que somos de la generación que hemos conocido en tiempo real pues también ir haciendo un trabajo de ir abriendo yo en algunas conferencias que doy y a veces en las presentaciones de mis libros que no tienen el menor equívoco en relación a cómo se sitúan vienen personas que a lo mejor no lo dirían en sus casas o en sus entornos pero me dicen este libro que incómodo pero me ha ayudado entonces yo creo que hay que multiplicar también en lo privado las oportunidades para que esa apertura se vaya haciendo pero confío sobre todo en que las nuevas generaciones se levantarán en la exigencia de una verdad que es finalmente en la exigencia de una calidad de convivencia nosotros vivimos en una convivencia muy tremenda no creo que nadie quiera para sus hijos ese modo de estar juntos tan terrible como fue el nuestro entonces cimentar cimentar cada uno con sus instrumentos yo soy escritora con mis novelas con las oportunidades de presencia pública otros con otras cosas las instituciones con el que llamaré la exigencia el rigor democrático de verdaderamente que las estructuras que las estructuras estén ahí los historiadores aquí hay algunos y muy buenos con sus investigaciones los periodistas luchando contra la ola gigantesca de lo que hay en fin cada uno aportando su 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 detalle no iba a decir granito de arena no pues su matiz de arena o su detalle de arena para para tener una sociedad mejor teniendo en cuenta además que siempre tenemos que pensar en clave hoy global porque lo que pasa en el País Vasco pasa en España lo que pasa en España pasa en Europa las decisiones que puede tomar Europa tienen repercusiones en otros lugares del mundo pues aunque he hablado mucho perdón porque la verdad es que podíamos estar aquí mucho más rato sí que nos queda un momentito para abrir a otras generaciones de cualquier edad si quiere hacer alguna quieren hacer alguna pregunta a Luisa o algún comentario creo que hay una pregunta ahí al fondo al fondo del todo además necesita un micrófono al final de todo le van a llevar ahora un micrófono no sé lo tiene que dar de aquí sí ya está ya muchas gracias por sus palabras yo le quería preguntar a propósito de lo que ha hablado de la secuela ¿qué secuela encuentra usted que ha tenido la palabra en el País Vasco después del terrorismo? la palabra en la forma de expresarse de las personas ¿qué secuela ha tenido? es una es una pregunta muy importante yo creo que las secuelas son severas podría decir ¿no? primero nos acostumbramos a muchas cosas a las que no hay que acostumbrarse en Euskadi entre ellas a la desigualdad por ejemplo la desigualdad en la ocupación del espacio público que es el espacio común hemos asistido a fiestas populares sin cuento no sé cuántas en las que la propaganda las pancartas la ocupación exhaustiva del espacio público era solo de unos y además que unos ¿no? casi con H en aquel momento entonces seguimos aceptando por ejemplo una ocupación desigual y otras desigualdades ¿no? y yo creo que tenemos un una especie de super hábit en conformarnos con algunas expresiones de desigualdad creo que la libertad también nos acostumbramos también a una idea pequeña de lo que era la libertad la libertad de expresión cosas que siempre se habla de libertad de expresión todo el tiempo pero la libertad de expresión hay que ejercerla y la libertad de expresión ejerce en contextos como los nuestros unas condiciones también de carácter podríamos decir ¿no? entonces yo creo que todavía todavía hay dificultades para pedir y pedirnos una forma de libertad más ambiciosa ¿no? que contrarreste por ejemplo ¿no? yo lo veo incluso en medios de comunicación nacionales se han impuesto una serie de frases o de palabras o de conceptos el conflicto pero es que ya utiliza ese término por ejemplo casi todo el mundo es decir yo diría que una especie de acostumbramiento a cosas a las que no hay que acostumbrarse ¿no? y eso costará esencialmente como digo yo creo que la libertad y la desigualdad luego hay otras cuestiones que seguramente una convivencia muy tensa hace que a veces nuestras relaciones en Euskadi sean particularmente bruscas ¿no? en algunos momentos yo creo con el filósofo francés Emmanuel Levinas que la cortesía es sinónimo de civilización ¿no? él decía que el usted primero tiene que ser el fundamento de la civilización bueno pues también yo creo que en exigencia y en apetito de una convivencia de mucha calidad de mucha cortesía pues también bueno hay trabajo hay trabajo que hacer una pregunta más perdón bueno igual hola buenos días muchas gracias por la ponencia quería preguntarle que qué opina sobre que miembros del gobierno que se reconozcan como víctimas del terrorismo voten a favor de la reducción de penas para presos condenados por atentados de ETA muchas gracias hombre esa es una pregunta que casi diría que no es de mi jurisdicción pero yo creo que todos los procesos todos los procesos incluido ese de un cambio en determinado momento una sociedad puede decidir cambiar una política penitenciaria o puede decidir votar una ley por ejemplo la ley trans y otras cosas tiene que hacerlo con el mayor conocimiento de la sociedad y la mayor transparencia posible yo puedo estar de acuerdo o no con algo pero creo que siempre no quiero renunciar a la exigencia de que ese algo me sea presentado con el ritmo adecuado con la transparencia adecuada con el debate adecuado y yo creo que estamos asistiendo a transformaciones o cambios que se hacen de un modo para mí un tanto un tanto rápido confuso en el que tengo la impresión de que es un iceberg que veo la punta del iceberg pero que hay todo un un hielo por debajo del agua que se me escapa y yo creo que eso desde el punto de vista democrático no debe ser aceptable bueno voy a ser un poco descortés porque no sé si había más preguntas pero hay que ah yo Ana tenía una pregunta la última responderé rápidamente vale no solo que bueno primero muchísimas gracias a ambas porque ha sido muy creo que ha aprendido mucho pero cuando habla de al final al hablar de la perspectiva de las víctimas y tal cómo lidia con cómo evita que le acusen o así de victimismo al final porque es una cosa que yo he oído bastante hablar de que la gente pues no es que son victimistas o tal entonces cómo lidia con eso cómo evita caer en eso bueno un consejo como yo soy mayor que usted no hay que hacer caso de todo de lo que nos acusan porque si no nos pasaríamos la vida en fin sería un full time job como se suele decir el estar el estar respondiendo pero su pregunta si me hace responderle con algo que para mí también ha sido muy importante hemos hablado de la transformación yo creo que y lo he intentado en mis libros no aprisionar a las víctimas en su condición de víctimas las víctimas son víctimas pero son todo lo demás también en ese sentido en la presentación o sea no convertir a las víctimas en una especie de de monoidentidad son naturalmente y eso tiene una extraordinaria importancia pero todos esos horizontes humanos todas esas posibilidades humanas me parece importantísimo pensarlas para ellas y escribirlas para ellas quizá una de las cosas que yo más rechazo contra la que me he revelado creo que de manera primero intuitiva desde que era muy pequeña es el fatalismo el determinismo que niega la libertad y esa idea de que alguien nos hace algo aunque sea tan terrible como arrebatarnos a un ser querido y nos escribe el resto de nuestras vidas es para mí inaceptable que más quisieran los verdugos que poder escribir hoy toda la vida de las víctimas que han creado en ese sentido que las víctimas trasciendan sean como decía Shakespeare de los personajes de decía Hegel de los personajes de Shakespeare libres artistas de sí mismos entonces yo intento pensar las víctimas del terrorismo y escribirlas como libres artistas de sí mismos a pesar de esa fundación terrible porque si no de nuevo con buenas intenciones estamos estamos encarcelándolas en una en una condición inamovible a partir de ahí de ese movimiento de esa pujanza vital es muy difícil que alguien pueda calificarlo de victimismo y en cualquier caso como le digo bueno pues nos califican de muchas cosas a medida que ya lo irá viendo a medida que vamos creciendo entonces bueno pues en fin dejar pasar bueno yo creo que de verdad una vez más se ha hablado el milagro de la universidad que es hemos estado una hora en silencio escuchando y aprendiendo y escuchando distintos puntos de vista y mirándonos a los ojos y entendiendo muchas cosas así que Luisa de verdad te lo agradecemos muchísimo muchas gracias gracias a ti gracias a todas y a todos aplausos